Derecha ahí como... por ahí abajo, ahí está. ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Hola, ¿cómo están? Nos acercamos a la zona. La manita a la escena. Estamos jugando difícil. Arma de vista de la manita. Vamos a ver. ¡Aaah! 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 ¡Se maneja el grito! ¡Se vean! ¡Muy bien! ¡Ya ganamos! ¡Vamos! ¡Aaah! Quiero arreglar el sonido, pero... ¡Ay, no puedo! ¡Objetivo abatido! Tranquilo, ya. ¡Déjale! ¡Vaya! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Coña! ¡Vaya! ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de... ¿Cuál es el objetivo de la misión? ¿Querrero 2-0 en movimiento? ¿Cabrido? ¿Cabrido? ¿No lo puedo matar? ¿A ninguno solo? ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Cabrido 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Cabrido 2-0! ¡Solidamos fuego de apoyo! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Contacto! ¡300! ¡Solicitamos fuego de apoyo! ¡Vamos joder! ¡Para ir aidente! ¡No hay más lacra! ¡thatirar! Bueno, eso me veo Después hay que haberse venido que se desligaba Para poder asistarlo Es ya vez questionable No sé, yo soy muy guasito para hacer eso, agarro un avión o helicóptero y checo el tiro, como que me subo a morir A la izquierda, un poquito más a la izquierda Contacto, unidades enemigas en la otra orilla del río A la derecha, ahí como por ahí abajo, ahí está ¡Aquí 2-0! ¡Necesitamos fuego de apoyo ya! ¡Oh, cuidao! Casi Me dio hasta adrenalina Ahí, ahí, ahí La travis de lua Madre Toma a la izquierda Donde están los buenos de pendientes, ahí hay Override Ahí hay uno, entre los dos furgonetas o... Ahí cago Está, 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 está ¡Uy! ¡Conchesumadre! ¡Aquí 2-0! ¡Aquí 2-0! ¡Aquí 2-0! Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí Sí, ahí ¿Puedo meterse con los nervios volando? ¿Ah? ¿Qué tenis con los nervios volando? ¿Qué tenis con los nervios volando? Ya veo que cheque ¿Qué tenis con los nervios volando? Sí, entonces vamos a estacionar ¿En algún momento nos bajaremos? Espera Ahí tiró uno Ahora falta que... Muy bien Espérate que todavía no recargo ¿Ahí tengo que recargarlo manualmente? ¿Dónde? ¿Por dónde? Espérate No, todavía no Toma distancia Espérate un poquito a la izquierda ahí Ahí, listo ¿Lo hicimos mierda? No, sí Bien, chico mal Querrero 2-0 en el vehículo, cambio, buen disparo Bien, aquí lo reconozco, vamos a ir Vamos a ir, vamos a correr con el vehículo Espérate, fíjate Ah, cuidado con lo de ahí Aquí 2-0, necesitamos fuego de apoyo ya Ahí están Toma, cuidado Ah Ahí pueden, supala S course Fíjate Como que estos guanos los matan solos, como que no necesitan de nuestra ayuda ¡No! No lo matan de nosotros, no tenemos una gran 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 que se caran y께서 dueñó el controllface ahora se la valen callampa necesitamos muy buen apoyo ya un wea blindado enemigo espérate el tiro el tiro que todavía no lo recargo espérate y le tiré a el que me hiciste contacto visual con respaldo siguiente objetivo se lo había tirado le llegó al otro si le tiré como tres misiles impacto en el vehículo veis que ahí le llegó si le digo no tomen hay un tanque necesitamos fuego de apoyo ya creo que un tanque guerrero por cero en movimiento cambio y la de esa casa que esté en aquel a ver gracias y 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 ahora tengo 90.070 creo que ambos superamos el récord si ya vamos a dejar esta partida hasta aquí espero que les haya gustado se despide Colder y el Seba adios esta gente de Youtube y nos vemos en el próximo capítulo cooperativo adios